He tratado de llegar hasta tus costas Y he perdido las apuestas porque nunca lo he logrado Se han hundido tantos barcos antes de llegar al puerto Y me enteré que otros han muerto por tratar de estar anclados junto a ti He tratado de acercarme hasta tus playas Y he perdido las batallas porque el mar no me ha ayudado Me enteré ya de tu historia, te he mirado desde lejos Platicando a los cangrejos y esperando que alguien prenda tu candil Las gaviotas me han contado que hay un ogro ahí a tu lado Que te encierra en un castillo de martíl Que te cuidan los dragones, que hay un sueño en los cajones Del armario de tu mente a un infantil Te rodean los arrecifes, arrecifes, arrecifes enemigos del amor Cruzaré los arrecifes, arrecifes, arrecifes para darte a ti una flor Niña linda aún no sé cómo lo haré Pero al menos lo intentaré Me enteré ya de tu historia, te he mirado desde lejos Platicando a los cangrejos y esperando que alguien prenda tu candil Te rodean los arrecifes, 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 arrecifes enemigos del amor Cruzaré los arrecifes, arrecifes, arrecifes para darte a ti una flor Niña linda aún no sé cómo lo haré Pero al menos lo intentaré Perdón Continúa Perdón Verde Un acort